Y aquí está, esta es nuestra imagen del día, la historia de amor filial entre una perrita y un mico capuchino que conmovió a la policía de Barranquilla. Los policiales atendieron el llamado por un espécimen de fauna salvaje fuera de su hábitat y descubrieron que el primate huérfano había sido adoptado por una perrita, que había perdido a sus cachorros y hasta ahora han sido inútiles los esfuerzos para romper el lazo filial de ellos, para devolver a su espacio natural al capuchino, creando así un conflicto entre el amor filial y la ley que obliga a la policía a preservar las especies en su hábitat.